Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy a un vídeo que estoy bastante contento de hacer porque os traigo novedades de Black Clover Mobile JP que sigue mejorando de forma exponencial sigue trayendo cosas que realmente son muy pero que muy importantes para el futuro de juego y sobre todo lo más importante esto es algo que no me había dado cuenta hasta prácticamente hace nada parece ser que por fin vamos a relajarnos un poquito a la hora de traer contenido en Black Clover Mobile JP esto es muy importante, os lo he dicho varias veces que creo que llevan un ritmo demasiado rápido estaban saliendo aproximadamente un total de 7 personajes al mes recordad 7 personajes al mes teniendo en cuenta que el BTS de 20 multis literalmente es una barbaridad sí que es cierto que de esos 7 te regalan uno y a elección y de hecho de los personajes más importantes de todos los que salen entre esos 7 que salen al mes pero sigo pensando que es demasiado un ritmo demasiado demasiado alto y que deberían bajarlo y parece ser que esto va a ser así tanto que como sabréis pues bueno yo he estado jugando la versión JP y la versión Global y he hecho una pequeña recapitulación de lo que han sido los banners de JP y de Global vaya y es que en JP hemos tenido una barbaridad de personajes en tan solo los 3 meses de juego bueno ya más de 100 días de hecho pero al fin y al cabo una auténtica barbaridad de personajes y ya os dije desde hace bastante tiempo que creo que deberían relajarse y bueno creo que tengo bastante razón con esto y parece ser que por fin se han dado cuenta como estaréis viendo por aquí este sería el ritmo de personajes y el ritmo de banners de JP y el ritmo de banners de Global que también es preocupante evidentemente ya os dije en un videito que parece ser tienen intención de pillar la versión JP ya veremos que es exactamente lo que pasa porque ahora vamos a ver también que es lo que han traído en la nueva actualización o que es lo que van a traer mejor dicho en la nueva actualización de Black Clover Mobile Global aunque Canadá perdón aunque no lo tengo del todo claro no las tengo todas conmigo voy a esperar a mañana que realmente aparezca esa actualización pero como estaréis viendo por aquí pues hemos tenido muchísimos muchísimos banners muchísimos muchísimos personajes en esta versión JP en estos 3 casi 4 meses desde la salida del juego y la verdad es que ya va siendo hora de que se relajen cosa que ha pasado exactamente aquí donde parece ser que este mes solo vamos a contar con 5 personajes teniendo en cuenta que uno de ellos nos lo van a regalar ya sabéis con básicamente las misiones de la puerta misiones de la puerta que nos regalan un personaje season al mes al final supongo que 4 personajes al mes que tener que sacar de Summons a pesar de que sí que es cierto que en el mejor de los casos y siendo jugadores entre comillas competitivos vamos a tener que sacar también lo que serían las cartas pues oye no está del todo mal pero bueno sigue siendo un ritmo alto eso es totalmente indegable esperemos que que se relajen esperemos que las cosas de momento por lo menos sigan así pero bueno ya es un cambio mejor y yo por lo menos me quedo contento sin embargo en tema de Global que esto también es algo que estaréis interesados en saber y demás pues se acaba el banner de Raya, Fana, Beto y Lich estos personajes se irán directamente al banner permanente ya sabéis el banner es totalmente normal cosa que cuando salga Global yo ya estoy empezando a pensar que estos personajes directamente estarán en el banner permanente porque bueno si quieren pillar a JP creo que es la única opción que van a tener y luego parece ser que van a incrementar los Summoning Raids es decir los Raids de Summon de William entiendo que será en una nueva en un nuevo Summon no sé si tendremos directamente un Step Up Banner cosa que sería interesante sería el primer Step Up Banner de Global barra Canadá así que es bastante probable que aparezca no lo tengo de todo claro tendremos que esperar a que termine el mantenimiento para que esto bueno para poder confirmaros lo vaya pero al final son los cambios que vendrían a la versión canadiense que ha estado con estos banners desde hace ya bastante tiempo cuando terminaron los banners seasonals así que le quedan 14 horas mañana saldremos de dudas pero de momento esto es lo que os puedo decir sin embargo los cambios de JP como os mencionaba son bastante buenos tanto en ritmo de personajes porque insisto empiezan a bajar un poco el ritmo como en calidad de vida cosas que son muy pero que muy importantes cosas que habíamos visto en anteriores actualizaciones y habíamos visto que eran demasiado agresivas como podría ser básicamente la cantidad de runs que teníamos que hacer en algunos eventos para poder acceder a las recompensas del propio evento cosa que era una completa locura eventos como el Betel Gigas eventos como la Hydra y cosas por el estilo hacían que tuviésemos que pasarnos estos eventos en dificultades muy pero que muy altas para poder siquiera pensar acceder a la recompensa principal del evento pues bueno parece ser que esto va a cambiar y esto la verdad es que me hace bastante bastante feliz así que directamente nos vamos al foro oficial en este caso el coreano que como estáis viendo por aquí el 14 de septiembre va a tener una actualización es decir mañana vamos a tener 170 cristales de compensación y vamos a tener ya el capítulo 6 de historia capítulo 6 que es la continuación del capítulo 5 que ojo ya tenemos en global en global ya estamos al mismo nivel que la historia de JP de nuevo otra de las razones y otra de las cosas que nos dan entender que quieren pillar a la versión japonesa y estar al mismo nivel como veis entraría al capítulo 6 donde tendríamos que enfrentarnos a Beto en el enfrentamiento este del no me va a salir del templo submarino y deberían haber aprovechado a mi gusto para sacar una noel del dragón pero por desgracia no ha sido así de hecho van a sacar un par de personajes que a mi por lo menos teniendo en cuenta que uno de ellos ya lo tengo pues no me hacen especial ilusión así que es cierto que hay uno nuevo pero bueno quien le haga ilusión a este personaje la verdad es que sería un poquito raro como estáis viendo por aquí se agrega una nueva etapa de patrulla del mundo 5 se agrega también un nuevo boss en el corredor de los recuerdos y se agrega también como estáis viendo por aquí solicitud de residente del mundo 5 imagino que será una misión secundaria no lo tengo de todo claro la verdad es que las misiones secundarias es algo que no he tocado muchísimo en el juego pero bueno pasamos con los dos nuevos personajes y es que tenemos a Geldor que creo que no se llamaba así no sé si es esto la traducción un poco rara pero bueno el gordo este Geldor no me acuerdo como se pronuncia la verdad el malo maloso de la primera temporada el que estaba pues bueno por culpa suya acabaron atacando la ciudad vaya y luego tendríamos un nuevo Beto que sinceramente el Splasher está guapísimo no hay que negarlo me llama un poco la atención no me esperaba que sacasen ya un duplicado o un personaje distinto un personaje igual a los que ya habían sacado pero básicamente distinto el Beto el Beto con el tercer ojo y es igual incluso con el cuarto habría que verle la parte de atrás del Splasher pero bueno la verdad es que está bastante guapo un nuevo Beto también tanque y luego tendremos por aquí a este que es support si no recuerdo mal este es el icono de los supports es verdad creo que sí no sé exactamente qué es lo que hacen cuando se entren al juego saldremos de dudas y veremos a ver qué tal están pero recordad que en este tipo de banners no es inteligente tirar ¿por qué? porque los seasonals son más importantes al final estos banners prácticamente todos los que seáis free to play llegado el momento los ignoraréis lo más importante son los seasonals sacar a los seasonals con dupes sobre todo algunos de ellos y por lo tanto este tipo de banners que todos estos personajes se acabarán dentro del permanente en cuanto se vayan pues lo más inteligente es no tirarles ¿no? vuelve la Hydra Flequidna ¿qué es lo que pasa alrededor de este de este tipo de eventos? como está viendo por aquí se abre el intercambio de la guerra subyugación y eso implica que tendremos de nuevo disponibles para comprar algunas cosas bastante interesantes entre ellas en este evento había un ítem que te permitía darle un dupe de forma genérica a cualquier carta SSR es decir a cualquier carta de tus personajes puedes elegir la que tú quieras la que tú más estés utilizando o la que más te interese y darle un dupe genérico a la que quieras y esto es buenísimo lo mismo que pasa con estos ítems que estáis viendo por aquí os lo voy a poner por pantalla que son muy 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 importantes y solo se pueden conseguir en algunos eventos como podría ser este de la hidra el del golem el del betel gigas etc cosas que van a traer muy buenos cambios y es que como estaréis viendo por aquí en el menú de nans vamos a poder darle bueno le podemos dar estos dupes esto ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo que hacen que desbloqueemos pues un dupe del personaje de forma genérica no hace falta que lo saques en el summon sino que se lo puedes dar pues bien estos ítems se pueden conseguir de este tipo de eventos pero era prácticamente imposible y es que cada vez que venía uno de estos eventos la tienda se reseteaba las monedas se reseteaban y era imposible literalmente imposible si no te estabas pasando dificultades muy altas el hecho de conseguir esta recompensa que tan buena es ya sea en el evento del golem o ya sea en el evento de la hidra que te da un dupe de las cartas pues bien esto va a cambiar y es que en este tipo de eventos la recompensa se va a resetear mensualmente pero las monedas que tenemos no van a resetearse es decir estos eventos serán cíclicos aparecerán aproximadamente una vez al mes o una vez cada mes y medio algo por el estilo no sabría deciros exactamente cada cuanto van a aparecer pero cada vez que vengan nosotros mantendremos las monedas que teníamos anteriormente esto lo hemos visto en muchísimos juegos esto prácticamente no es algo nuevo pero sí que es nuevo en Black Cloud Mobile y era muy importante que esto cambiase nuevo evento de ruleta que si no sé qué nuevas cosas que vamos a poder conseguir nuevos recursos tiempo de guerra subjugación parece ser que bueno no sin más esto simplemente hablan del tema del evento de subjugación se va el banner de la season 4 banner de la season 4 que llevará sus personajes al permanente durante X tiempo y cambios de algunas de los bugs algunos de los de los packs etcétera que desaparecerán porque se acaba la celebración de los 100 días y finalmente como os estaba mencionando esto es lo que más importante me parece la cantidad de monedas de supresión y monedas de jefe mundial que posees no se inicializará es decir no se reseteará después de que finalice la batalla subjugación y el periodo del evento de jefe mundial y podrás utilizar un intercambio durante el próximo evento esto es importantísimo se sigue mejorando muchísimo ¿vale? a partir del próximo evento supresión con exchange y world boss con exchange haremos mejoras para que se puedan utilizar hasta 3 días después de que la batalla de subjugación termine que esto también es bastante interesante para que si por lo que sea te has empanado y no has gastado los puntos pues mire por lo menos podrás gastarlo pero lo más importante realmente es esto que estáis viendo por aquí incluso si por lo que sea se acaba la tienda y no has comprado lo que tenías que comprar no os preocupéis porque volverá a la tienda y podréis comprarlo tranquilamente cosa que está espectacular no sé cuándo va a entrar esto en global en la versión canadiense espero que pronto porque ya os digo que es un cambio importantísimo así que nada más yo me voy a ir despidiendo por aquí voy a ponerme a gastar esta mina que tengo que hacer las misiones semanales y quitarme las de encima tengo que hacer 30 stage de aquí y otras 20 otras 30 perdón de lo que serían las potis de tal apenas un mes desde la salida de Canadá estamos esperando por fin que nos digan la fecha de global gente sigo diciendo que estoy yo también desesperado y que tengo muchas ganas de que llegue pero hay que seguir siendo pacientes hemos sido pacientes mucho tiempo pero bueno es lo que hay no podemos hacer nada más que esperar y desear que el juego cuando salga sea increíble porque lo es de verdad solo queda que esté disponible en nuestra región así que nada más muchas gracias por ver este vídeo si ha sido así si te ha gustado perdón no olvides darle un pedazo de like si es así no olvides darle de suscribirte al canal de pasarte por el canal más a menudo de pasarte por los directos por Twitch etcétera muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau